hola este es mi homenaje a calufa hoy 7 de mayo día como hoy hace tantos años que se fue ese gran escritor ese gran comunista que aportó a la construcción de esa costa rica solidaria que hoy estamos perdiendo a calufa esta canción mil aguaceros cayeron mil aguaceros caerán este era un nombre de los buenos de los que saben luchar todas las gentes llevan un poco de sufrimiento y él no se puso a llorar calufa está junto a mí cuando canto estos versos de amor de un país luchador buscando alcanzar algún día la libertad calufa está junto a mí cuando leo a marco ramírez esas gentes gentecillas mi madrina calufa está junto a mí porque soy alajuelense y defiendo mi país él era el hijo del campo yo a la sombra del banano una imagen sombría creaba dolor y espanto creaba dolor y espanto y él escribió la yunay y al gringo no le gustó fue a la huelga bananera y el gobierno lo encerró cada lufa está junto a mí cuando canto estos versos de amor de un país luchador buscando alcanzar algún día la libertad calufa está junto a mí cuando leo a marco ramírez esas las gentes gentes gentecillas mi madrina calufa está junto a mí porque soy alajuelense y defiendo a mi país muchas gracias que viva calufa que viva el espíritu de lucha del pueblo costarricense y Gracias.